Música, flores y una chaiñadita a la tumba. Este 10 de mayo, los panteones de Guadalajara lucieron con menos afluencia de gente que años anteriores, en este 10 de mayo, en este Día de las Madres. Sin embargo, el director de panteones del Ayuntamiento Tapatío hizo el primer corte de caja con buenas noticias. Te comento que el día de hoy, hasta este momento, en un corte que tenemos a las 11 de la mañana, llevamos 51 mil 506 visitantes. El operativo inició el pasado día domingo, que tuvimos 16 mil visitantes. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos, tenemos un saldo blanco, no hemos tenido deshidratados. La verdad es que el clima, dentro de lo que cabe, nos ha favorecido y vamos muy bien. Música